Estamos aquí con la vecina Sonia Sonia de Cuevas Cuéntenos un poquito, ¿qué estás haciendo ahorita? Yo recojo las necesidades de mis animales porque es desagradable encontrarse esas colchinas en el piso y la gente en la piscina ¿Todos los días lo haces? Cada vez que sí, todos los días lo hago ¿Qué tienes en la bolsa? ¿Te llamas la atención? Mira, yo hago aquí, aquí en esta colchita que yo voy guardando ahí meto mi necesidad aquí la tengo Ahí están las heces de las mascotas tulas que son tres, estoy viendo tres, ¿no? Son tres ¿Lo hace todos los días? Todos los días, acá hay que bajar, ya ellos saben cuando ellos ven que yo agarro la bolsita y están contentos que saben que los voy a bajar ¿Por qué crees que la mayoría de las personas aquí en Venezuela no hacen esto? Eso es como falta de cultura, no sé de enseñanza de pequeño, algo así y de responsabilidad de los niños son buenos de mascotas que no son capaces de recoger las necesidades así como los recogidos en su casa lo pueden hacer también en la calle porque es agradable Muchas gracias Para El Pitazo, Griselda Acosta Gracias por ver el video Gracias por ver el video